¿Qué tal chicos? Buenos días. Les saluda el profesor Henry. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo que se titula áreas de figuras planas. Ya, presten mucha atención y vamos a empezar. Vamos a empezar definiendo qué es el área. Atentos, miren, vamos a leerlo juntos. Me dice, el área es la medida de toda la superficie que se encuentra dentro del perímetro de una figura plana. Ya, a ver, una vez más para que quede claro. El área es la medida de toda la superficie que se encuentra dentro del perímetro de una figura plana. Ya, muy bien. Estas son las figuras conocidas cuadrado, triángulo, rectángulo. La clase anterior vimos lo que es el perímetro, ¿no? La suma de todos sus lados. Eso hallamos, ¿no? Eso trabajamos. Acá también del triángulo y del rectángulo. Eso es el perímetro, el borde de toda la figura, ¿no? Ahora lo que vamos a trabajar es el área de esta figura, de todas esas figuras. Y, ¿qué cosa es el área? Es lo que está dentro. Es lo que está dentro. Por ejemplo, acá está vacío. Y lo voy a pintar de un colorcito para que vean cómo es el área, miren. Ahí está. Ahora sí está lleno. Y esto es lo que vamos a hallar, el área, ¿ya? Es todo lo que contiene dentro del perímetro. Acá en el triángulo también lo vamos a llenar. Ahí está. Ya está lleno. Esto es el área. Esto es el área. O superficie lo voy a poner como si fuera área, ¿ya? Lo vamos a ver un ratito, a ver. Ya, acá dentro está el área, ¿no? Ese es el área. Acá también está el área. ¿Ya? Y acá también va a estar el área, ¿no? El área del rectángulo. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar es lo que está dentro de la figura plana. Dentro de la figura plana. ¿Ya? Vamos a continuar. A ver un ratito. Me dice que el área se expresa en centímetros al cuadrado, metros al cuadrado o kilómetros al cuadrado. ¿No? Entonces, al finalizar un ejercicio, o sea, la operación, siempre vamos a completar con esto, ¿no? Centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado. Eso depende del ejercicio, pero, ¿ya? Continuamos. Bien. Vamos a indicarles algunas formulitas para encontrar el área de ciertas figuras, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el cuadrado. Ahora, el cuadrado, ustedes saben que el cuadrado tiene lados, ¿no? Sus lados del cuadrado son iguales, ¿no? Miden lo mismo los lados. Entonces, le voy a poner por acá, miren, por acá le voy a poner, acá abajito le voy a poner lado, y a este de acá también le voy a poner que es el mismo lado, ¿no? Miden lo mismo, lado, lado le voy a poner. Ahora, si yo quiero hallar el área, lo que está adentro, ¿no? De este cuadrado, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué fórmula voy a trabajar? Voy a trabajar esto, miren. El área del cuadrado va a ser igual a lado por lado, ¿no? Solamente voy a multiplicar un lado y otro lado. Facilito. Facilito, ¿no? Lado por lado, ¿no? Por ejemplo, si acá midiera 5, este lado también me va a pedir 5, ¿no? Entonces, sería 5 por 5, 25. El área de ese cuadrado sería 25. Si acá midiera 10, acá también me va a medir 10. Entonces, si me piden el área, lo único que tengo que hacer es multiplicar 10 por 10. 10 por 10 es 100. 100 unidades al cuadrado, ¿no? El área del rectángulo. Continuamos con el rectángulo. Ahí está el rectángulo. En el rectángulo vamos a conocer dos elementos importantes. El más larguito de acá, que se le va a llamar base. Y a este de acá se le va a llamar altura. Base y altura. En un rectángulo, ¿ah? En un rectángulo. Base y altura. ¿Cómo hallo la fórmula para encontrar el área del rectángulo? Va a ser base por altura. Este de acá. Ahí está. O sea, el área de un rectángulo va a ser igual a la base por la altura. A la base por la altura, ¿no? Si acá mide 5 y acá mide 4, lo único que tengo que hacer es multiplicar 5 por 4. 5 por 4, 20 unidades al cuadrado. Simple. Está facilito, ¿ah? Base por altura, ¿no? Parecido al cuadrado, ¿no? Parecido al cuadrado. Bueno, uno más. A ver, tengo acá una figurita que es el triángulo. Y lo que yo voy a hacer por acá es también su formulita. Voy a conocer primero esto de acá. Se va a llamar base. Y de este vértice a la base hay una altura. Ya hay una altura. Lo voy a poner por acá. Ya entre la base y el vértice de arriba. Eso es la altura. Y la fórmula para hallar el área del triángulo sería esta, miren. El área del triángulo va a ser igual a la base por la altura, pero dividido entre 2. Base por la altura, pero dividido entre 2. Acá se está agregando esta división, ¿no? Entonces, es importante. Área del cuadrado, área del rectángulo, área del triángulo. Facilito. Tienen que acordarse las fórmulas, ¿ah? Continuamos. Bien, chicos, vamos a continuar con el rombo, ¿no? Vamos a graficar el rombo, miren. Ahí está un rombo. Y ahora nosotros vamos a trazar en ese rombo para encontrar el área. Para encontrar el área tenemos que trazar primero la diagonal mayor. O sea, la diagonal más grande que puede haber en ese rombo. En este caso es el de acá, miren. Esta es la diagonal mayor. Trazamos. Ahí está, ¿no? También acá hay una diagonal menor, pero a esta la vamos a poner D mayúscula, miren. La D mayúscula porque es la diagonal mayor. Y acá vamos a poner una diagonal menor de otro color. Y le vamos a poner la D minúscula, ¿no? La D mayúscula de diagonal mayor y la D minúscula de diagonal menor. Bien, ¿no? Acá está indicado. Y la fórmula para encontrar el área de un rombo será la siguiente. ¿No? El área del rombo va a ser igual a la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. ¿No? Facilito. Multiplicamos las diagonales y lo dividimos entre 2. No hay ningún problema. Facilito. Ahora vamos a ver lo que es el paralelogramo, miren. Ahí está el paralelogramo. Parece un rectángulo inclinado. Y lo que vamos a hacer acá para encontrar su área es trazar, miren. Vamos a trazar acá, ¿no? Una línea imaginaria. Por acá también una línea imaginaria. Vamos a ver eso. Esta es la base primero. Esto ya lo conocen ustedes como base. Ahí está la línea imaginaria, miren. Y acá se va a formar un ángulo recto. Un ángulo de 90 grados. Acá se va a formar un ángulo de 90 grados. No, imaginario, pero. ¿Ya? Y ya voy a tener, miren. Ya tengo la base y acá yo tengo la altura. ¿No? Esa es la altura. Ya está. La altura. Ahora, ¿cuál es la fórmula para encontrar el área en un paralelogramo? Papayita también. Base por altura. El área en un paralelogramo es base por altura. Facilito, ¿eh? Facilito. Ahora, en un trapecio. Ahí está el trapecio. A este lado de acá se le llama base mayor. Al de acá se le llama base menor. Miren. B de base mayor y B minúscula de base menor. Vamos a trazar una altura también por acá. Ahí está. No tenemos que tener como datos para encontrar el área, la base mayor, la base menor y la altura. Suficiente con eso. Ya. Ahí está indicado sus... La abreviatura de cada uno de ellos. Y la idealaria va a ser igual a la suma de las bases. Es la suma de las bases. Base mayor más base menor. Todo esto lo voy a multiplicar por la altura. Y luego lo voy a dividir entre dos. Ya. No es pesado. Solamente sumamos estos dos. Y a lo que me sale le multiplico la altura. Y a lo que me resulta ahí lo divido entre dos. Papayita. Continuamos. Área de la circunferencia. Ya. La circunferencia también tiene su área. Tiene su fórmula para hallar. Voy a graficar la circunferencia. Ahí está. Voy a ubicar su punto central. Ahí está. Voy a graficar un radio. Ahí está el radio. Y le voy a poner R de radio acá. Ya está. Ya está. Ahora, la fórmula para hallar el área de la circunferencia es sencilla. Miren. El área de una circunferencia va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ustedes tienen que saber que pi. Ya eso. Eso ya lo debemos saber. Pi. Lo voy a poner por acá. Pi. Es igual. A 3,14. 3,14. Ya está. Ya está. Pi es igual a 3,14. Si me dieran el radio, por ejemplo. Por ejemplo, 5. Sería 5 al cuadrado por 3,14. Ya son multiplicación de números decimales. ¿No? Pero es sencillo. No hay ningún problema. ¿Ya chicos? Vamos a continuar con los ejercicios. Bien, vamos a empezar con los ejercicios facilitos primero. Miren, acá me falta un dato. Le voy a poner por acá que este cuadrado mide 6. Y como es un cuadrado, los cuadrados ustedes saben que miden lo mismo, ¿sí o no? Si acá mide 6, acá también mide 6. Acá también mide 6. Si acá también mide 6. Todos los lados miden 6. Entonces le completo 6 para un lado. ¿Por qué completé? Porque la fórmula me decía que era lado por lado, ¿no? La fórmula para guiar el área de un cuadrado es lado por lado. En este caso voy a reemplazar. En vez de lado voy a poner 6. Y también acá en vez de este lado voy a poner 6. O sea, el área del cuadrado va a ser igual a 6 por 6 centímetros, ¿no? En este caso multiplicamos los números. 6 con 6. ¿Cuánto es 6 con 6? 36. 6 por 6 es 36. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. O sea que el área es igual a 36 centímetros al cuadrado. Papayito. Otro ejemplo. Me dan un rectángulo. Me dan los datos ya. Me dan la base. Me dan la altura. Y el área del rectángulo es base por altura. Facilito. Reemplazo. En vez de base pongo 23 metros. En vez de altura pongo 5 metros. Multiplico los números 23 por 5. 115. Y M por M. M cuadrado. Ya está. Papayita. Siguiente ejercicio. Me piden hallar el área del triángulo. Me dan la altura. Bueno, no le han puesto la base. Yo le voy a poner la base. 14M. 14M. Como base. Ya está. Ahora sí. Tengo la base. Tengo la altura. La fórmula es de un... Para hallar el área de un triángulo. Es base por altura sobre 2. ¿No? Ahí está. La base es 14. La altura es 6. Lo divido entre 2. Primero multiplico. Luego lo divido. 14 por 6. ¿Cuánto es? 6 por 4. 24. 6 por 1. 6. 84. 84 sobre 2. 84 sobre 2. ¿Es cuánto? 42. ¿No? 42 es el área del triángulo. Lo que está adentro. El área ya saben es lo que va adentro. La superficie. Todo lo que está dentro del perímetro. Ese es el área. ¿Ya? Por eso se trabaja con unidades al cuadrado siempre. Continuamos. Bien. Acá me dan un rectángulo. Y este rectángulo está, digamos, parado. ¿No? Es en forma vertical. La base viene a ser la misma. Mire. Si acá está 6. Este 6 también baja por acá. Es lo mismo. ¿No? El mismo lado. Entonces la base es 6. La altura es 9. Base por altura sobre 2. No. Perdón. Base por altura nada más. El área de un rectángulo es base por altura. Ya. Reemplazamos 6 por 9. Es 54 centímetros al cuadrado. Papayita. Papayita. Vamos con otro ejemplo. Me dan un triángulo. Me dan la base que es 6 centímetros. Y me dan la altura que es 4 centímetros. Ya tengo los datos principales. ¿No? Base y altura. Entonces la fórmula es base por altura sobre 2. Ahí está. Reemplazamos. En vez de base ponemos 6. En vez de altura ponemos 4. Multiplicamos. Y lo dividimos entre 2. 6 por 4. 24 centímetros al cuadrado sobre 2. La mitad de 24 es 12 centímetros al cuadrado. Continuamos chicos. Bien. Acá me piden allá del área del rombo. Me van a dar seguro este dato de acá. Este dato dice vale 18. Y por acá la otra diagonal vale 10 centímetros. La diagonal mayor 18. La diagonal menor 10 centímetros. La fórmula se acuerda. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Ya está. Reemplazamos. La D mayúscula es el más grande. Y la D minúscula es el más chiquitito. Ahí está. 18 por 10 sobre 2 es 180 centímetros al cuadrado. Sobre 2. La mitad de 180 es 90 centímetros al cuadrado. Papayita. Ya acá me dan un rectángulo. Miren un rectángulo grande. Y me dan un rectángulo acá pequeño. Y a mí lo que me están pidiendo es el área. Y el área es todo lo que está de color cremita. Color crema. Ya color crema. No me están pidiendo esto ¿no? Porque acá está vacío. Solo esta superficie que está de color. Nada más. Entonces acá tengo dos áreas por trabajar. ¿No? El área 1 le voy a poner grande. Escuchen. El área 1 es el rectángulo grandote. Área 1. Y acá al que está vacío le voy a poner área 2. Pero si no hay nada profesor. ¿Por qué le voy a poner? Ah. Ahorita vamos a ver por qué. Área 2. Área 1 es el rectángulo grande. Y área 2 el rectángulo pequeñito. Bien. Entonces lo que yo voy a trabajar acá. Voy a hallar el área grandote. El principal. ¿No? Voy a trabajar esto. Miren. El área 1. A todo el área 1 que me sale. Le voy a quitar. Le voy a quitar el área 2. Y esa va a ser mi respuesta. El área 1 menos el área 2. ¿No? Ya. Entonces así va a salir mi respuesta. El área 1 que es todo. Pero le quito este espacio de acá. Esa es mi respuesta. Empecemos entonces. El área 1 va a ser 12 por 8. ¿No? Del rectángulo. 12 por 8. Y el área 2 va a ser. Primero el área 1. 12 por 8. ¿No? Ahí está. El área 1 es 12 por 8. Muy bien. Ahora el área 2 es 5 por 3. Ya está. Pero yo les dije que voy a quitarle. ¿No? Le voy a restar. Entonces después resto estos dos. A1 menos A2. Ahora ¿Cuánto sale A1? A1 sale ¿Cuánto? A1 sale 12 por 8. 96 centímetros cuadrados. Y 5 por 3. 15 centímetros cuadrados. Lo resto. 96 menos 15. ¿Cuánto sale 96 menos 15? 81 centímetros cuadrados. Y ya terminé. Ya. Entonces si tienen esta clase de ejercicios. Ustedes hayan el área más grande. ¿No? Y luego le quitan el área que está vacío. Luego le quitan. Facilito. Ya. No hay ningún problema. Facilito. Continuamos chicos. Vamos. Bien chicos. Vamos a continuar con estos ejercicios. Miren acá por favor. Me piden calcular el área de la región mostrada. Me dan un triángulo. Me indican la base. Me dan la base y me dan la altura. Base y altura. Facilito ¿No? El área es base por altura sobre 2. El área del triángulo. Ya está. La base es 20. La altura es 24 sobre 2. ¿Cuánto es esto? 480 sobre 2. La mitad de 480 es 240. ¿Ya? Entonces facilito. ¿Va? Facilito. ¿Ya? ¿Cómo hubiéramos encontrado directo también? También es. Lo pueden hacer rapidito. Como abajo está el 2 dividiendo. Podemos dividir un número o sacarle la mitad ¿No? Mitad arriba, mitad abajo. Por ejemplo, mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. Ya está. Ahora multiplico. 10 por 24 es 240. Igualito sale. Ya más rápido tal vez. Ya entonces depende de ustedes, de su habilidad. Bien. En el siguiente ejercicio me dicen que el área mostrada, el área mostrada es 100 metros cuadrados. O sea, lo que está acá adentro equivale a 100 metros cuadrados. Me dan la base 2x y la altura x. Base 2x y altura x. Y me dan el área. Ya no me piden el área ahí. A mí me están dando el área ahí. Me están diciendo que esto vale 100 metros al cuadrado. Y me piden calcular x. Y me piden calcular x. Entonces voy a aplicar la formulita primero. Ay, perdón. Esa es la del otro lado que no salió. Ahora sí está saliendo. Ya está. Ahora, la base, no, el área ya me dan 100. El a es 100. La base es 2x. La altura es x sobre 2. Entonces voy a reemplazar nada más. El área ya tengo, 100. La base es 2x. La altura x sobre 2. Ahora multiplico. 2x por x, 2x cuadrado. Copio todo. Solamente acá va a cambiar que es 2x al cuadrado. Bien. Ahora voy a simplificar como les expliqué hace un ratito. Arriba tengo 2. Abajo tengo 2. Se va. Y me va a quedar x al cuadrado es igual a 100 metros al cuadrado. Este cuadrado que está como potencia. Ya saben eso. Sí. Se va como raíz. Si está como potencia se va como raíz. Me va a quedar así. Ahí está. Raíz cuadrada de 100m cuadrado. Raíz cuadrada de 100 es 10. Raíz cuadrada de... Este 2 se va con esto de acá también. Me va a salir 10m. x vale 10m. Y ya terminé. Eso es lo que me pedían. Ya. Entonces tengo que trabajar de acuerdo a lo que me pidan. Ya. No se asusten si ven letras en los ejercicios. Último ejemplo, chicos. Vamos al último ejemplo. Y me dice que calcule el área de la región mostrada. Ya está. Me pide el área. Casi me pide el área. Me da la base. Me da, en este caso, una hipotenusa. Este es un triángulo rectángulo. Me da un cateto. Me da la hipotenusa. O sea, me falta la altura. Me falta el otro cateto. Entonces yo le pongo x. Pues no me asusto. Le pongo x. Y yo, como sé trabajar el teorema de Pitágoras, ¿no? Voy a trabajar eso. Para encontrar la altura. Para encontrar la altura voy a trabajar el teorema de Pitágoras. Ahí está. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que voy a hacer por acá. x al cuadrado más 35 al cuadrado es igual a 37 al cuadrado. Ya está. Desarrollo 35 con 37. Me sale que 35 al cuadrado es 1225. 37 al cuadrado es 1369. El 1225 se va a ir a restar. Ahí está. Si yo resto estos dos me sale... Perdón, ahí se ha duplicado. Lo mismo se ha copiado, pero ya. Si yo resto estos dos me sale ¿cuánto? Me sale 144. 144. Ya. Ahora, este cuadrado ya saben. Si está como potencia pasa como raíz. Pasa como raíz. Entonces va a ser raíz cuadrada de 144. 144. O si no, ¿qué número al cuadrado me das 144? Ese es 12, ¿no? x vale 2. Ya tengo en la altura. x es la altura. Ya tengo en la altura. Ahora me piden hallar el área. Entonces, ahora sí hallamos el área. Y el área es facilito, ¿no? 35 por 12 sobre 2. 35 por 12 sobre 2. ¿Cuánto me sale eso? Me sale 35 por 6u. ¿Por qué por 6u? Porque lo que yo hice acá fue esto de acá. Le saqué mitad de 2, 1. Le saqué mitad de 12, 6. Y me queda 35 por 6. Si yo multiplico 35 por 6, me va a salir la respuesta 210 unidades al cuadrado. ¿Ya chicos? Entonces ya les he presentado una variedad de ejemplos. De todas las clases, de todos los tipos. ¿No? Entonces ustedes van a trabajar la tarea que está en la plataforma. Bueno, ya chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Saludos.